¡Suscríbete al canal! Voy al cole, voy al cole, a vender y a disfrutar. Cantaremos mis canciones y aprenderemos inglés. Pintaremos con colores y bailaremos también. Y yo con mis amiguitas no pararé de jugar. Nos divertiremos mucho y el próximo día más voy a cole. Voy al cole, voy al cole, a vender y a disfrutar. Voy al cole, voy al cole, a vender y a disfrutar. Voy al cole, voy al cole, voy al cole. ¡Suscríbete al canal! 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 Si el tiempo viene a la ciudad, en el camino hay lugar para tomar, no te dios me voy a jurar, hasta aquí si te quiero, toda mía, adiós amor, voy de ti, estaré para siempre, y si eso te hace, te voy a matar, adiós amor, voy de ti, el amor de tu vida, con esto una vez, no se te cree, no me voy a jurarte, no me voy a jurarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Gracias. Buenos días mis, buenos días compañeros, voy a presentar mis adentro. Quiero que esta noche dame un segundo, no llame un segundo cuando suena el lleno, vamos caminando abajo del muerto, la discota explotando cuando suena el boom, cuando suena el boom, cuando suena el boom, cuando suena el boom, cuando suena el boom. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami nueve, no te hagas la santa, sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa. Moe tata, 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 mo ¡Nadie! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Está fantástica la gana! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Gracias. Gracias.